Un Atangana y por poquito, dale que no soy yo. Wow, tengo como dos chichones acá arriba en la cabeza. Brutal. Aconteció algo con el Mesías fuera de cámara y hubo un pequeño intercambio de golpes. Obviamente él es un hombre joven, es un campeón de lucha y busca el título mundial hoy. Y en ese intercambio, aunque yo conecté, el Mesías estuvo brutal. Y eso es todo lo que voy a decir. No es una situación agradable. Más de tres años, son hijos espirituales míos. Y estar de enemigos, odio esta situación. Soy un hombre de paz. Pero quería compartir contigo, no te quiero ocultar eso. Vamos a hablar sobre Roman Reigns. Creo que esto nos da a entender que el rol del líder o la cara de WWE ha pasado a medio tiempo. Half time. ¿Hasta qué punto? Y te pregunto a ti. ¿Es lo correcto que la cara principal de WWE, lo que está más hot, Bloodline, por Jaime, a los usos y él, de momento estén a medio tiempo? Porque eso es lo que dice él, que a nivel de lo que ustedes han acostumbrado a ver a Roman Reigns, esto será a medio tiempo. Nos habla de que va a aparecer en televisión para apoyar las historias, no se crean las historias, pero que no va a estar en todos los pay-per-views. Escúchate esto, no va a estar en todos los pay-per-views. Y habló de que va a estar en los cuatro pay-per-views grandes, y obviamente los de Arabia Saudita. Y, como te dije, apoyar la televisión en ángulos para crear las historias. Pero dice, comparativamente con como antes él trabajaba en su terminario, ahora será a medio tiempo. Él también habló con Sports Illustrated y dijo también que era muy importante que él tuviera un balance con sus hijos, de verlos crecer, que de momento papi está en la lucha en WWE tanto, que de momento ya crecen y que él nos comparta. Y no sé hasta qué punto Triple H, Stephanie McMahon, los jefes grandes, y Nick Khan estén de acuerdo con esto. Esto comenzó antes de terminar la era de Vince McMahon. Habría que ver hasta qué punto sea bueno para el negocio de Dollywood tener a su estrella principal solamente en cuatro eventos en grande. Y lo de Arabia Saudita, sabemos que lo de Arabia Saudita, hay mucha gente en el resto del mundo que no están de acuerdo con eso. Y ustedes saben por qué lo que pasó con Arabia Saudita y uno de sus ciudadanos. Y no es considerado bueno, aunque para el dinero es grande. Y estamos hablando de que dijo Roman Reigns, de que sí va a estar en los shows de Arabia y por supuesto en los cuatro pay-per-view grandes. Es para ver hasta qué punto esto conviene. Porque es que las historias y los fanáticos van a la par. Si tú vendes un boleto para ver un evento en vivo y ya tú sabes que en ese SmackDown o en ese show no está Roman Reigns y es lo más hot que hay, hasta qué punto tú vas a decir, oye, pagar esto y que no esté Roman Reigns? ¿Será que el destino de Reigns sea solamente cuatro pay-per-views, los de Arabia y una que otra presentación en televisión para empujar los ángulos? ¿Será que Paul Heyman y los usos puedan llevar a cabo la misión de mensajeros y sin estar Roman Reigns, poder hacer el trabajo de seguir empujando a Reigns como el líder del Bloodline? ¿Será que es suficiente para crear, si se está creando para WrestleMania, el combate del Bloodline entre The Rock y su primo? Roman Reigns, ¿qué tú opinas sobre todo esto? Muy interesante esta situación, pero creo que muchos fanáticos se van a sentir como que les falta algo. Así que veremos lo que sucede. Recuerden, es esta tarde en Kissimmee, es Champions Conquest. Los boletos están a la venta. Oye, y una sorpresa de parte de nosotros en Lucha Libre Online, si tú llamas al código 407-729-8300-407-729-8300 y vives cerca de la arena, hay para las primeras 10 llamadas un regalo, un descuento especial para las primeras 10 llamadas que cubren todos los tickets. Solamente las primeras 10 llamadas, el número 407-729-8300, de parte de Lucha Libre Online. Va a estar brutal esta tarde, está brutal lo que hablamos de Roman Reigns. Que Dios te bendiga, no tienes la toalla, no te rindas. Brutal, brutal, dale que no soy yo.